Otra riña se registra a las afueras del bar La Pachanga. Tres de sus parroquianos fueron asegurados por la policía. Además del ruido y constantes molestias hacia domicilios particulares y negocios de parte de gente tomada que sale de este bar, siguen también las riñas, situación que aseguró el director de ingresos del municipio Marco Cárdenas Rivero. Tiene conocimiento. Sí, mira, muy bien dices, no tengo el reporte de que hubo una situación allá en las afueras del establecimiento, como tú bien dices, creo que en la calle, en la cual seguridad pública, que es el que le compete, llegó, procedió, actuó y hasta hubo por ahí detenidos. El reporte que tengo de los fiscales cuando pasan este tipo de situaciones es que ellos al llegar a los establecimientos, si ellos no detectan que al momento de nosotros llegar la situación sea al interior del local, pues lo que hacemos es la rutina de solicitar documentación, ver si no hay alguna ilegalidad o irregularidad en eso, en la documentación, en el personal y todo. Para que nosotros podamos actuar ya en forma más enérgica, hablando de multas fuertes y posibles suspensiones o cierres de los lugares, es cuando el reporte es de que es adentro o adentro. Aquí en este caso, pues igual y bien se pudo haber originado en el interior del lugar, cuando actuaron o cuando llegó el reporte y se presentaron el personal, pues adentro no había nada. Mira, eso no quiere decir de que no podamos darle seguimiento a estas situaciones, como ya he comentado en algunas ocasiones, que ya hay ciertos lugares que ya tenemos identificados, que se están monitoreando. Dijo que el caso particular del restaurante Bar La Pachanga deberá ser analizado con el tesorero para implementar algún tipo de sanción que puede ser el recorte de su horario de operación. Mira, no precisamente Bitácora, pero sí hay tres o cuatro que han tenido más de dos, cuando más de dos estén situaciones de carácter de multa. O sea, no tiene que ser tampoco de que haya sucedido en este caso una riña, también se les ha multado por situaciones de detección de personal femenino, cumpliendo una labor diferente a lo que es servir mesas, como es a veces estar sentadas compartiendo con los clientes, eso no está permitido, entonces se les han multado. Entonces sí hay dos o tres lugares. Este negocio en particular cae entre esos negocios que han tenido dos o tres diferentes observaciones en lo que va de nuestra administración. Asimismo, Cárdenas Rivero recordó que con la actual temporada vacacional, antros nocturnos en el primer cuadro de la ciudad que lo soliciten podrán operar hasta las seis de la mañana. Y ya luego, pues hace poco igual hubo una reducción igual en horario ya de los nocturnos, los que cerraban antes o podían cerrar después de las cuatro de la mañana. Ya se les limitó. Ahora por las vacaciones de Semana Santa, pues hubo una solicitud a través de las cámaras y, pues bueno, se decidió en algunos casos y que estén más enfocados a la zona turística permitirles, ¿no? Pero eso es única y exclusivamente por las vacaciones. Lo que siempre se había permitido hasta las seis de la mañana y te repito, es el que lo solicite y también esa decisión de la tesorería. Siempre hemos dicho que, y en la misma ley está, que las horas extras son discrecionales. O sea, nosotros decidimos a quiénes se les pueden o no dar. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.